Mientras tanto, en Malibu pasa el infierno al dolor por la muerte de dos personas y la destrucción de numerosas viviendas reducidas a cenizas. Vamos con Giovanni Rivera Huerta hasta Malibu con más detalles de este pavoroso incendio. Giovanni, buenas tardes, ¿cómo está el ambiente? Cuéntanos, adelante. Así es, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esta es la cara de destrucción que se puede apreciar a través de toda la comunidad de Malibu. Esa es una de las casas que ha sido totalmente reducida a absolutamente nada. Aquí en Malibu, las autoridades se han dado la tarea durante los últimos días para tratar de extinguir las llamas. Actualmente, la madre naturaleza coopera con este fuego, pero dicen las autoridades que esta situación pudiera empeorar en las próximas horas. Lo que un día fue el paraíso de varias celebridades de Hollywood y residentes de alto nivel social, mire usted, ahora se ha convertido en una zona de devastación total. El incendio Wusley, que comenzó el jueves, continúa siendo avivado por los fuertes vientos de Santa Ana, que han alimentado las intensas llamas que ahora, de acuerdo a las autoridades, ha atravesado los condados de Ventura y Los Ángeles. En Malibu, centenares de casas y mansiones han sido destruidas entre los escombros humeantes. Queda el mudo testigo de lo que un día fue el patrimonio de una familia, que en muchos de los casos aún desconocen que se han quedado sin nada. Entre la devastación también se aprecian algunas viviendas que por milagro sobrevivieron la tormenta de lumbre, que ha devorado casi más de 100 mil acres de maleza y bosque. Actualmente, las llamas no se han manifestado como los últimos días, sin embargo, las autoridades dicen que esta lucha continúa por aire y por tierra para sofocar el siniestro. Las autoridades también de protección civil dicen que el peligro aún sigue vigente, porque en las próximas horas se espera que los vientos de Santa Ana regresen a esta zona y aviven lo que es el incendio Woosley. La recomendación de las autoridades para quienes trabajan en esta zona o viven aquí, manténganse fuera de este lugar, porque aún el acceso sigue cerrado para todos. Ese es el reporte desde Malibu. Giovanni Rivera Huerta, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Vigentes también las evacuaciones ahí en Malibu, en Hyden Hills y en Calabazas. Gracias, Giovanni, por el reporte.